¿Y sabían ustedes que el Parque Histórico de San Borondón cuenta con un co-working para emprendedores o profesionales que no tengan una oficina propia? Esa es la nueva propuesta del municipio de San Borondón, que busca apoyar y fomentar el emprendimiento en el cantón. Nuestra reportera Andrea Camacho visitó el lugar y nos presenta un informe. En medio de la naturaleza que rodea el Parque Histórico es donde se encuentra el co-working del parque, un nuevo espacio que fue construido por el municipio de San Borondón gracias a una inversión que supera los 220 mil dólares. San Borondón es la ciudad del emprendimiento, la ciudad de la innovación y es por eso que hemos abierto este espacio destinado a los emprendedores, a los microempresarios, a las personas que tienen y necesitan un espacio para desarrollar sus ideas de negocio. Este es el espacio que la Alcaldía de San Borondón abre a la ciudadanía justamente para eso. Coméntanos, ¿con qué cuenta el co-working del parque? Bueno, el co-working tiene cinco salas disponibles y una sala de reuniones. Las personas que deseen pueden reservar sus espacios, pueden agendar sus citas en nuestra página web que es co-working-del-parque.com. Ustedes se registran, crean su cuenta y inmediatamente pueden reservar su sala. La infraestructura de este espacio es moderna y sostenible, ya que fue construida bajo parámetros ecoamigables. Cuenta con aire acondicionado, wifi, impresoras, proyector para reuniones, conexiones eléctricas y demás amenidades. En cuanto a las tarifas, cuatro horas de alquiler de la sala están en 10 dólares, ocho horas por 15 dólares y la semana completa por 70 dólares. Además de las oficinas y sala de reuniones, este espacio brindará servicios gratuitos para los usuarios. Por un lado, San Borondón Emprende, que es asesoría tributaria y financiera, y por otro, una incubadora de emprendimientos que vamos a estar lanzando dentro de poco, también justamente para darle un acompañamiento a los emprendedores que ya tienen su idea de negocio, pero pueden tener dudas de cómo enfocarlo, de cómo mejorar. El horario de atención de este nuevo coworking con el que cuenta San Borondón es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Finalmente, es importante mencionar que este espacio ofrece parqueo gratuito y seguro para todos los visitantes. ¡Gracias!